Yo vendí los perros ¿Cómo? Sí, yo vendí los perros a una familia Vamos a hacer esto Nos envías la ubicación Vamos a comprobar que esto sea cierto Que no nos estén mintiendo Y una vez que tengamos a los cachorritos Te vamos a liberar Pregúntale cuánto es Entonces, ¿cuánto dinero es? Que yo quiero mis perros, yo los necesito Claro, pues te la pongo fácil Que me pagas lo que yo he ido por esos perritos Y te devuelvo tu animal Yo pagué por esos perritos Y el dolor ¿Dónde se encuentran? Están allá en esa habitación Hola chiquitos ¿Cómo están? La habitación está A ver si por favor, contesta 19 es inútil, no contesta Inténtalo nuevamente Pero fíjate, es muy extraño Mira lo que pasa acá, es que lo llamo Mira, se desvió la llamada Parce no es así Parce siempre tiene su celular prendido Ya sea porque va a recibir una llamada de emergencia O porque lo necesitamos O incluso porque ahí tiene toda la información De los canales de YouTube Intentas con Tatis, de pronto Parce no tiene señal en el teléfono de él No sé 19, hay algo extraño aquí Según escuché, Nicolás cuando le envió la ubicación a Parce Parce dijo que era muy cerca Era cuestión de 30 minutos 30 de ida y 30 de vuelta Ya llevamos más de dos horas Entro, entro la llamada Leo Tatis, contesta por favor Tatis, por favor De pronto lo tiene en silencio No 19, hay algo extraño aquí Era solamente ir, recoger a los cachorros Y venir 30 minutos Y ya llevamos más de dos horas Ninguno da señal de vida Hay miles de posibilidades Un accidente De pronto se vararon Se encontraron a alguien O pararon a comer Dejaron el celular dentro del auto Algo aquí no me está cuadrando 19 Insiste Ya, espérate Ay Dios ¿Qué puede suceder? Espérate 19 Ya, si por lo menos contestan Ya podemos estar más tranquilos ¿Aló? ¿Contestaron? ¿Tatis? ¿Aló? Hola Leo Hola Tatis, ¿dónde están? Silencio Bien, estamos bien Leo Muchas gracias Ya vamos para allá No, Tatis Le estoy preguntando que dónde están ¿Por qué se están demorando? Estamos bien Tranquilo, no te preocupes ¿Cómo está bien Leo? Dijeron que 30 minutos Y además llamo a Patito H no me contesta Tranquilo, que él está bien David está bien Ojo, contar información Ojo No, espérate Ya nos vemos ¿Vale? Chao Tranquilo No te preocupes Ah, los perritos están muy bien No te preocupes por ellos Estamos bien De ahí también están bien Yo también estoy bien ¿Vale? Ya, sí Ya viene el camino Ya, pero mi cacho Vamos a tratar Ya vamos para allá No te preocupes Ya, Leo Ya, Leo Ya, Leo Ya nos vemos ¿Vale? Tranquilo que todo está bien Todo está bien Ya Pero, Patis Oye Colgó ¿Cómo que me va a colgar? Llámala nuevamente ¿No te diste cuenta? Algo raro está pasando aquí Se me estaba muy nerviosa ¿Pero nerviosa de qué? Sí, llamada Está bien Eso no Y ahora tiene el celular apagado Debería estar emocionada Fueron por los cachorros Llámala nuevamente, por favor Algo No está bien aquí Le pregunté dónde estaba mi hermano Y no me quiso responder Le pregunté Apagado Le pregunté dónde estaban Y también Solo me decía que estaba bien Y que no nos preocupáramos No, esto me suena mal Tenemos que hacer algo Tenemos que tomar cartas en el asunto ¿Qué vamos a hacer? El WhatsApp web Siempre lo cierra, parce Siempre que se va Así que no vamos a tener acceso A la ubicación que le mandó Nicolás Podríamos hacer algo Podríamos hacer un círculo a la redonda Que nos tarde 30 minutos Pero eso nos tardaríamos Unas 6, 7 horas ¿Sabes qué es eso 19? 30 minutos Nos implica 5 kilómetros a la redonda Significa que hay un montón de casas A los 5 kilómetros a la redonda Y nos tomaría días Porque tendríamos que entrar Casa por casa A preguntar si parce está ahí Eso no va a funcionar Entonces, ¿qué podemos hacer? Leo, me estoy preocupando mucho Parce no es así Tatis tampoco Tenemos que encontrar la manera De hallar la ubicación Donde están ellos dos Si no tenemos el celular Si no tienen señal Tiene que existir alguna manera Buscar a Nicolás nuevamente ¿Y dónde lo vamos a encontrar? No sé, pero si ya hemos con él una vez Podemos hacerlo dos veces Eso nos va a tomar tiempo 19 Y no tenemos ni siquiera El celular de parce o el de tatis Para tener el contacto Ellos eran los únicos que lo tenían Dios, y si llamamos a la policía Nos van a decir que tienen que haber desaparecido 48 horas Creo que ya tengo una idea Silencio 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 Ya, necesito es que hagan silencio No me importan sus súplicas No me interesa No me interesa Su dinero no es para mí No me interesa A mí ya me dieron dinero por ustedes La cabeza de usted Y la cabeza de usted Ya tiene precio Ya me lo pagan No me interesa Esta vuelta Tiene que salir De lo mejor No me interesa No me interesa ¿Quién es? ¿Quién le ha dado esta orden? Yo no doy nombres Yo no doy palabras Cálmate amor Cálmate Ey Por favor Si no la callas Le tengo que hacer Lo que no está pensado A mí me pagaron Para que esta vuelta Salga bien Y lo voy a hacer Así hasta el final No hay ninguna manera De que podamos negociar Por favor Se lo pido Yo no he caído En cuenta de algo Su celular Su celular Su celular Su celular Deme su celular Deme su celular Rápido 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 Y lo Pónganlo ahí Pónganlo ahí Pónganlo ahí Pónganlo en el suelo Mi celular no está acá Mi celular está En el vehículo Se me descarga Mal movimiento Y los tengo que matar ¿En serio? ¿Qué le puedo pagar el doble? No me interesa Su cochino dinero Un mal movimiento Cállela Cállela No la quiero escuchar más Los voy a mantener vigilados Todo el tiempo Todo el tiempo Silencio Préstale muchísima atención A esto 19 No entiendo Por qué no se me ocurrió Desde un principio Y es que Parce Cuando compró su camioneta Por el valor que tenía Esta camioneta Decidió asegurarla En caso de un accidente O robo Pero lo mejor del seguro Que compró Parce Y por eso Él lo eligió Es que la aseguradora Le ofrecía un servicio De GPS en caso de robo ¿En serio? Exactamente Eso significa que podemos rastrear La camioneta Y saber En qué ubicación están Y lo mejor de todo Es que yo tengo el usuario Y la contraseña Porque el día de todo Porque el día que Parse Hizo el servicio De aseguramiento Yo estaba ahí Hazlo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente vamos a entrar A la página de la aseguradora Vamos a poner la placa del carro Que es Sí Listo Y ponemos la contraseña Por favor Calculando 19 Tenemos La dirección Tiene aquí Vamos Ahora mismo Vamos ahora sí Parse Por ti Amor Vámonos Se acabó de ir Escuché la puerta Vámonos Aprovechemos Que no nos dejó atados Amor Viste lo que teníamos No nos puede hacer daño con eso Yo vi No quiero que nos lastime Así que vamos Entonces revisa tú Amor Estoy seguro De que escuché la puerta Mira No hay nadie Ni siquiera se encuentra La señora Que nos hizo pasar La casa Está sola Vamos Dale A la puerta Rápido Corre Tatis Corre 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 Amor No puede ser No puede ser Vamos a buscar otra salida Vamos Vamos Dale amor Las ventanas Las ventanas Vamos a las ventanas A las ventanas Amor Está súper alto Ahí no podemos saltar Amor No puede ser Y también hay El tejado Nos vamos a hacer daño Ven Ya sé Vamos acá A otra habitación Dale Dale No amor Mira Hay más ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira Vamos a buscar más salidas Tenemos que asegurarnos Acá Está con candado Allá Vamos 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dime Amor ¿Qué vamos a hacer? Mira Allá 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 No amor Estamos más alto No puede ser Es súper alto Amor Yo creo que Hay que lanzarnos No No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios 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 No Todas las guitarras Están ahí Estén quemados No sé ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Y si rompemos un vidrio Y pedimos ayuda Es momento de que Lo hagamos Ve Dale Vamos Vamos No 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 Escóndete 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 Shhh Llego 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 Ahí está Amor Escóndete 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 Por favor Escóndete Ahí en el armario Rápido ¿Qué? Como usted me dijo Ahí se los tengo Nos están todos Esperados Gracias Ok Adiós